Mamá yo quiero saber, oye mamá yo quiero saber, de donde son los cantantes Que los encuentro galantes y los quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender Mamá yo quiero saber, oye mamá yo quiero saber, de donde son los cantantes Que los encuentro galantes y los quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender De donde serán, serán de La Habana, serán de Lantiago, tierra soberana Son de la loma, canta en el llano, ya verás, tu verás Mamá yo son de la loma, mamá yo canta en el llano Mamá yo son de la loma, mamá yo canta en el llano Mamá yo son de la loma, mamá yo canta en el llano